Porque usted comprenderá que qué potestad puedo tener yo, o posibilidad puedo tener yo, de plantear cosas como esa. La semana pasada este mismo diputado sostuvo que había llamado respecto de otro diputado. En esta oportunidad me tocó a mí. Yo creo que este diputado tiene una especie de obsesión conmigo. Un escenario nada de fácil para el gobierno, quien un día antes de esta votación hizo un importante anuncio para ayudar a la clase media, las que incluyen subsidios de arriendo, bonos de 500 mil pesos para quienes se han visto afectados, suspensión de dividendos, entre otros. Y también incorpora una postergación de tres meses en las cuotas que deban pagarse por el crédito con aval del Estado. Vamos a proteger las viviendas y los hogares de las familias de clase media con las siguientes medidas. Primero, la postergación de seis meses en el pago de los dividendos. Gracias a una garantía estatal. La protección de la clase media no puede ni debe hacerse a costa de disminuir sus ahorros previsionales, ni disminuir sus pensiones, ni comprometer el futuro de nuestro país. Quizás su intención fue evitar que los chilenos retiremos el 10% de nuestros fondos, porque claro está que ni el presidente ni su gabinete está de acuerdo con esta iniciativa. Parlamentarios cercanos a su sector insisten que sus medidas son mucho más eficientes que lo votado ayer en el Congreso. Lo que propone el gobierno entrega más plata a la mayoría de los chilenos, llega a más chilenos, es más rápido la entrega de plata que tener que salir a vender la participación de los fondos de las AFP, y además no genera un descalabro en las versiones como genera este proyecto. Hay un subsidio de arriendo de hasta 250.000, hay una transferencia directa por 500.000 pesos, hay un préstamo hasta por 2 millones de pesos a tasa cero, que lo devuelves solamente si tienes pega. Todas estas cosas se suman, no tienes que elegir uno de ellos. Pero pese a todo lo propuesto, al parecer no fue suficiente para la ciudadanía, y eso lo dejaron claro con un llamado nacional de cacerolazos el martes por la noche. Era evidente, gran parte de los chilenos no estaba conforme con sus medidas. Ahora queda esperar que el proyecto pase al Senado y ver cómo resuelven entre ellos esta iniciativa que tiene revolucionados a gran parte de los chilenos. De seguro también existirán sus discrepancias, como ocurrió en la Cámara de Diputados. No obstante, alguno de ellos tiene toda la voluntad para legislar al respecto. Dijimos desde un comienzo que ojalá los trabajadores no tuvieran que pagar con sus ahorros. Durante la falta de respuesta insuficiente, lentas, tardías y erráticas del gobierno, esta es la solución que se ha encontrado. Yo creo que ahora, falta ahora el trámite en el Senado, esperamos aprobarlo para que pueda efectivamente ser ley y dar una respuesta inmediata a todos aquellos y aquellas que lo necesitan urgentemente. Las encuestas son clarísimas al señalar el drama que viven las familias. Y le han dicho una y otra vez que su propuesta no satisface. Abrámonos en el Senado a discutir esto. El Senado va a discutir el 10% de los trabajadores. Lo que va a ocurrir es que van a sufrir los créditos hipotecarios. Las FP, Humberto, tienen 55% de sus inversiones afuera y 45% en Chile. Si tienen que traer dólares, eso va a también impactar en la baja del dólar. Entonces, ¿qué va a significar esto? Va a significar que por la premura en la venta va a haber un perjuicio. Va a haber un perjuicio porque hay gente que dice, ah, yo tenía un millón, puedo retirar 10%, me va a tocar 100%. Bueno, pero es que si los fondos bajan, no le va a tocar 100%. Y al lado puede haber una persona que no quiera utilizar este beneficio, pero se va a ver igualmente perjudicado porque sus fondos van a bajar, porque va a haber sido necesario vender a la carrera. El proyecto ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Logró vencer al oficialismo con un gallito final. Si bien se rechazó la idea de crear un fondo solidario, ahora es turno del Senado ver cómo mejorar este proyecto. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Estamos presentando Contigo en Directo. Desde el estallido social que no se escuchaban tan fuerte las cacerolas, la noche del martes cientos de personas salieron a sus balcones y algunos a las calles a manifestarse en favor del retiro de fondos de las AFP. ¿Cacerola es importante? Sí, porque yo estoy de acuerdo en que aprueben el proyecto del 10%, porque existe varia gente que no tiene los medios económicos. Yo por lo menos lo voy a hacer, porque a mí me conviene, porque mi pensión cuando yo sea, ya me tenga que jubilar, va a ser de nada. Que con esto podamos hacer frente, sobre todo, un medio yo y otras poblaciones que está bien complicada la cosa. Bueno, si debería el bono, pero mejor prefiero la plata del AFP. Y es que al parecer el nuevo plan para la clase media anunciado por el gobierno aún no convence del todo a la ciudadanía. Y si todavía no sabe de qué se trata, acá se lo explicamos. En el anuncio del 6 de julio no se contemplaba de aprobarse en el Congreso. Se entregará un bono no reembolsable de 500 mil pesos a quienes estén cesantes, con contratos suspendidos, a honorarios o por cuenta propia, que han visto reducido su sueldo en al menos 30%. El requisito es que antes de la pandemia hayan tenido una remuneración mensual bruta entre 500 mil y 1,5 millones de pesos. También habrá un monto decreciente para quienes estén por sobre esa cifra. ¿Cómo se acredita esta condición? Que sean formales quiere decir que hay registro de esos ingresos. Y al tener registro de esos ingresos, nosotros podemos saber exactamente cuál era su ingreso en un periodo normal, en un año normal, el 2019. Eso es lo que estamos tomando como base. Pero ya hay algunos que creen no calificar en el beneficio. Sería ideal que me llegara, pero es muy difícil. No cumplo con los requisitos porque yo mi sueldo es de 206 mil pesos. A lo último está recibiendo 460. Le llaman préstamo solidario del Estado porque no será la banca la que entregue el beneficio, sino la Tesorería General de la República a tasa de interés real cero. Podrá solicitarse hasta por cuatro cuotas con un monto máximo mensual de 650 mil pesos y se comenzará a pagar el año 2022. Si no lo puede devolver, se condona. Creo que hay una problemática mucho más global, mucho más transversal, que no se limita a la clase media y que es el sobreendeudamiento. Un sobreendeudamiento que está obligando a las familias chilenas a destinar gran parte de sus ingresos mensuales solamente a pagar deudas. Se podrá postergar el pago de dividendos hasta por seis meses a través de una garantía estatal. La medida estará enfocada en primeras viviendas de hasta 10 mil UF y la mora no podrá superar los 29 días. A pesar de las críticas al plazo, este punto no se modificó. Si antes era 150 mil pesos mensuales, ahora el tope del subsidio de arriendo aumenta a 250 mil, cubrirá hasta tres meses de arriendos de hasta 600 mil pesos. Las postulaciones son en la página del Ministerio de Vivienda. Es importante señalar que esto no es por orden de llegada, para que ojalá las personas entiendan que hay cierres quincenales y tenemos hasta el 24 de julio para recibir las primeras postulaciones. Además, el plan incluye la postergación de las contribuciones para primeras viviendas con avalúo fiscal inferior a 5 mil UF y de hasta tres meses en el pago de las cuotas del crédito con aval del Estado. Ahora las dudas están en qué pasará con el bono de 500 mil pesos si es que la iniciativa que permite retirar los fondos de las AFP prospera en el Senado. Y este proyecto pasó al Senado. Esperamos convencer al Senado de que la propuesta que ha presentado el gobierno es mejor, es más justa, ayuda de mejor manera a la clase media y por lo tanto que esa sea la iniciativa que se pueda materializar. Durante la tarde de este miércoles, bocinas y caserolazos se volvieron a escuchar en algunos lugares de la capital, luego de que los diputados despacharan el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de pensiones. Una discusión que sin duda se ha tomado toda la agenda. Estamos todos conversando de este tema, si es que se va o no se va a aprobar. Vamos a presentar a los parlamentarios con los que vamos a conversar hoy día. Estamos junto al Senador José Miguel Insulza. Gracias por estar con nosotros, Senador. También a la Diputada de Renovación Nacional, Jimeno Asandón y al Senador Rodrigo Galilea. Gracias a los tres por estar acá contigo en directo. Lo primero, Senador Galilea, parto con usted. ¿Cuánto se puede demorar en llegar al bolsillo de los chilenos este proyecto si se aprueba en el Senado? Bueno, muy buenas tardes. Para empezar, quiero saludar a doña Jimena Osandón, la diputada, a mi colega José Miguel Insulza. Y en esto, a ver, los trámites en el Senado pueden ser o rápidos o cortos. Es difícil y todos los que conocen esto pueden atestiguar que no es posible dar una fecha exacta. Pero suponiendo que la ciudadanía presione y que la hacemos corta, para decirle a un buen chileno, ¿cuánto se podría demorar si esto es rápido? Si lo hicieran muy, muy corto, claro, puede durar una semana. Pero hay que tener en cuenta de que la Constitución establece también algunos procedimientos que van más allá de lo que puede hacer el Senado. Y quiero explicarlo al tiro, hoy día en el Mercurio, de hecho el exministro Jaime Rabinet lo indicaba así. Aunque haya aprobado la Cámara de Diputados con tres quintos de sus votos, supongamos que en el Senado se llegara a apoyar y también a aprobar con tres quintos, aún así, si es que el presidente de la República, cualquiera sea el presidente, no está de acuerdo con una modificación constitucional, puede rechazar. Acá no se habla de veto, se habla de rechazar el proyecto. Y en ese caso, lo hace presente al Congreso, y el Congreso solo podría insistir y ganar su postura si es que tuviese dos tercios de los votos. Así es que, si esto efectivamente no se enriela por causas que sean suficientemente transversales, la verdad, la cosa es que esto puede alargarse y en definitiva puede terminar siendo rechazada. ¿Usted cree que eso ocurra, Senador? ¿Que se entrampe así esta moción? Mire, yo este proyecto soy de los que lo encuentro definitivamente negativo para el país. Quiero decirlo con toda tu letra, yo sé que en este momento al decir eso estoy en el bando impopular. Esa es la gracia, que podamos debatir acá y que generemos un diálogo. Pero por lo mismo, ¿usted cree que se entrampe el proyecto, independiente de su postura? Pero al final del día, aún sabiendo que soy impopular al decir esto, creo que es una mala política para el país y creo que termina haciendo mucho más daño que generando beneficios. Por más que mucha gente crea lo contrario. Les voy a ir interrumpiendo porque el programa hoy día es cortito. O sea, no tan corto, pero quiero que todos hablemos lo suficiente. Así que voy a ir cortándolos para que podamos darle la palabra también a nuestro otro invitado. Aprovecho de saludar a Mirna Chindel, periodista, que se nos une. Gracias, Mirna, por estar nuevamente acá contigo en directo. Muy bien, gracias. Senador Insulza, le voy a dar la palabra porque usted dijo una frase que a mí me llamó la atención. Dijo, esto no es populismo, como han querido decir, es compasión. Si es compasión, entonces, por supuesto, está revista por más urgencia. Por lo mismo, de acuerdo a lo que decía el senador Galilea, esto debería correr rápido. ¿Usted cree que sea así o que nos vamos a encontrar con obstáculos en el camino? Bueno, depende. Por cierto, buenas tardes a todos los amables colegas de Galilea, a los diputados Andón, a Mirna Chindel. Creo que esto depende mucho también de lo que el gobierno quiere hacer. Pero si va a vetar el proyecto, evidentemente se va a demorar más. Si va a presentarse al Tribunal Constitucional, probablemente se demore más todavía. Entonces, esa parte, desgraciadamente, una vez más se resulta del gobierno, que es el que ha provocado la situación que se creó. Nosotros le venimos diciendo a este gobierno hace ya varios meses que la clase media de este país está teniendo problemas. No estoy hablando de la clase media profesional, más arriba, sino que estoy...